galleros hediondo si vamos a hacer una vaina de reto si me duele porque yo soy un tipo oloroso coño yo uso perfume y me puedo poner una franela y me veo mejor que tú y adornita trabajando en una bodega verdad ahora ese no es tu maldito problema esta nómina de él lo que te entra de youtube a ti no es para usted de todo lo que tú tienes lo que pasa es que adorni no se junta concesar el abusador exacto y ya lo que tú quieras y con mi comida no juegues tu maldita santiago lo ha criticado y bienvenidos bienvenidos aquí estamos todos bienvenidos en adornis tv show porque gracias a la audiencia a los que están ahí pendientes a esta plataforma he vuelto y también gracias al aporte económico que tiene que desembolsar adornis porque gratis no estoy aquí y siempre se lo digo gratis yo no hago absolutamente nada porque mi tiempo aquí vale y si no estoy aquí estoy en otro lugar produciendo dinero así que aquí estoy gracias a ustedes y por supuesto gracias al bolsillo de adornis como están chicos acabo de oír que tú dijiste gracias a doni que desembolsa verdad se desembolsa y a él también y a él también tú estás diciendo ahora mismo que a doni es maricón no repete él no es homosexual a él le gusta que le esculquen el asterisco que diferente ay dios mío son dos cosas diferentes tú sabes lo que es el aterisco sí claro entonces él lo tiene en el teléfono exactamente es decir oye el que homosexual es aquel que le gusta un hombre igual que él como santiago matías eso es el homosexual ahora 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 cuando a ti como hombre te gusta que te colocan el dedo la lengua el dildo cualquier otra cosa puede ir adentro y tú te emocionas como a donis es otra cosa espérate 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 yo está claro está confundido yo estoy confundido mía espérate sácame de esta confusión o sea te colocan el dedo y uno se emociona que es eso es coger gusto coger gusto sí no homosexual no porque tú puedes coger gusto con tu mujer ay coño qué susto diablo qué susto cogí yo y tú pregunta eso coño porque yo cogí aguto le gusta le gusta tú te hiciste la prueba yo cogí aguto tú oye tú él y él y te han cogido mamola se ha hecho la prueba de la próstata como tres veces ahora la pregunta del millón cariño dime cuando tú le colocas esos dedos a tu pareja dime con esas uñas tan elaboradas coge más gusto todavía ay sí me dices dale mami dale y eso es saca 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 a veces se queda la uña adentro y hay que sacarla vamos a suscríbase de verdad de la y a la campanita para que esté con nosotros siempre un contenido entretenido medio inclinado a esta pajarería coño que que ya hay tigres que se han evacuado con diamantes si es verdad si es verdad si es verdad si es que diablo carajo se me quedó una fortuna es verdad ahora han dejado fortuna voy a a decir algo que sea serio que sea serio es decir yo no quiero tener que maltratarte así que vamos a ver si te limitas ay por fin por fin necesito que te limites que respetes que cuides tus términos porque estamos muy cerca y recuerda que aunque yo sea una mujer doy como un hombre listo toma que bueno entonces tú eres una mujer y tú habitas mujer con pezones porque los tú no son pezones son tocones lo que tú tienes adelante ay como que es un problema mi amor si tengo o si no tengo tú siempre tienes un problema mía revísate por dios dile a este mundo que tú no eres mujer dile oye vamos a hablar pero en cuál es tu envidia de los temas cuál es el guión de hoy velo cambiando de una vez cuál es el guión de hoy el guión de hoy es amables espectadores que están con nosotros que nosotros no nos podemos rascar no nos podemos rascar de una vez le pica Santiago allá ay a tu amiga sí de una vez a tu hermana oye ahora arrancó y reunió tres muertos ahí está Manolay que el pobre está respirando que yo no sé ni cómo la peliteñida sí sí y uno que le llaman doble jota que le llaman verdad que tiene ahí ¿quién es esta? no yo no sé yo no yo ni conozco a este hay un doble jota que dijo de que yo no conozco a Chanel pero tu maldita madre ¿quién te conoce a ti? ¿y quién es ese? un aqueroso parece que a Santiago le gustan los gordos porque los dos son gordos bueno oye lo que pasa con el caso de Santiago cuando tú estás físicamente inaceptable tú tienes que cogerte lo que aparezca es verdad sí y él se coge lo que sea por satisfacer su su vaina no no su lujuria sexual con los hombres su líbido claro porque está mi amor lisa no tiene tachones ay Dios tú no ves que hasta el alfa está engordando parece como que esa es la línea es que ellas son novias ellas han hecho sus cositas también sí ahora hay que darle un consejo a Santiago Santiago suéltanlo ya Santiago por Dios tiene un mes es que ella es egoísta envidiosa mala un mes con nosotros en el live en los comentarios pero no pasa nada déjalo para que la gente sepa de qué estamos hablando porque aquí dicen ustedes hablan todos los días Santiago él habla de nosotros todos los días cuando nosotros lo mencionamos porque él está hablando plepla no tiene oficio pongan el video vamos a ver el video mandala a pedirme vamos a ver el video para que la gente vea de qué estamos hablando ya consigo acotar maldita sea loco no y era un lío porque tenía que llegar mamola a la parada y yo cogiendo tapón ay mi madre ya tengo que llegar mamola mamola es Santiago loco mamola atención yo sé que te va a llegar este en vivo tú te vas a hacer una paja con este en vivo porque si nosotros hablamos de ti mamola tú ve a Dios oye la historia de navidad te voy a regalar el inicial de un sonata para que tengas algo lo está ayudando porque tiene una mercedes pero no prende es el lío es que el de barata no puede tener mercedes no pero es una mercedes 2003 loco eso es problema diablo Santiago ¿qué es lo que está haciendo el pobre dueño en Estados Unidos para poder pagar el dueño de la plataforma vamos a ayudarle porque ya estamos diciendo nombres ya estamos trabajando en una bodega para pagar nombres aquí y ese canal no genera ni 500 ni 500 dólares el melo la creta ¿cuál de los tres más feo la creta? y se ven sucios asquerosos tú no viste la fachada que tenían esos tres ahí y él habla de mí con una camisita con una camisita de cuadritos doblar chopo tú puedes tener todos los millones del mundo y eres chopo recuerda que esos millones no son bien amigos mía pero haz algo por Manolai Manolai se ve como atropiado Manolai oye tengo una cirugía bariática que me regalaron que tengo que obsequiarle mi programa si tú deseas te la vendo porque no te la voy a regalar porque tú ganas muy bien según tú en esa plataforma y si no dile a tu marido o a tu mujer o a tu desahogo sexual Santiago Matías que te las regale ahí está Santiago diciendo que Adonis nuestro jefe ¿no? inversionista él está enamorado de Adonis y está le escribe todos los días está mintiendo que Adonis y que la bodega de Adonis la va a quebrar oye bien pero tú tienes abusador azarosazo dos proyectos que le llaman tú ver a lío uno ¿verdad? ay sí y el open mic que el otro que son dos proyectos tuyos ajá mía habla para yo para yo buscarlo para que ustedes vean atención mi querida Santiago Matías recuerda que tú has llegado donde estás por un sinnúmero de situaciones que te han favorecido y que gracias a los delincuentes que te están cuidando que te están aupando aplaudiendo no y que lo están cuidando que lo están protegiendo es que las cosas no han salido a la ruta pública pero recuerda que todo tiene un día y ese día va a llegar y cuando llega ahí todo el mundo se va a dar cuenta de dónde es que tú has surgido la cara señor Santiago Matías te la he emprendido contra esta plataforma mira un proyecto tuyo que le llaman el open mic open mic por eso en inglés el open mic que míralo ahí los cinco videos últimos de tu proyecto oye en la plataforma los foques mira bien último video vea 1942 segundo video no lo puedo creer porque él compra muchos views 3774 pero que él compra muchos views eso no ha comprado ay Dios mío otro video 5984 el open mic el más alto 13 mil ese lo permite ahora sigue hablando por eso es la quiquilla entonces de Santiago Matías al ver que su competencia todos los días lo supera y lo supera tanto en talentos preparados porque la mayoría de lo que tienes ahí son un grupo de ñames que no tienen preparación ninguna que la única preparación que tienen es chismear ni él tampoco tiene preparación busca chisme con el otro porque no saben reconocer el trabajo y el valor de los demás eso se llama envidia total último proyecto Santiago que ahí están los protagonistas que se están burlando en el like que salieron que ustedes lo vieron en el en vivo burlándose de Adonitivicho miren el otro proyecto que le llaman tu veras lío donde está el desaforrado y sucio que se ve ahí como de cuidado Manolai traicionero y qué horario que se pasa eso porque yo nunca veo oigan bien señor cuando una persona no tiene palabras como Manolai que tanto acabó a Santiago Matías y ahora está mi amor labiéndole el cupí entonces eso cuando una persona comete esos actos no tiene credibilidad alguna miren el tu veras lío donde está Manolai que se están burlando se están burlando 4400 tu veras lío 12 mil 12 mil 15 mil eso es donde se está pagando más de 300 mil pesos de nómina mensual acuérdate 10 mil acuérdate de dónde sale ese dinero hay que justificarlo cuidado cuidado mía pero déjala que hable porque si ella está hablando está hablando con base a ti te gusta traer a la gente y no la deja que hable hay que justificar esos gastos como antes que publicaba esas cuentas de un millón de pesos en un bar medio millón de pesos en un restaurante porque hay que justificar esos gastos vamos a escuchar al humorista panelista ya consagrado figura consagrada con todos los años del mundo en los medios preparado preparado estudiado no como ustedes que están ahí de más solamente llenando un espacio y justificando gastos mira lo está forzando ahí atención atención Santiago no tengo nada en contra de tuyo perra no sé quién eres no te he visto nunca he ido a tu plataforma porque me han invitado como figura a tu plataforma el tipo que tú dices que tú no conoces el gallero como tú dices me han invitado dos veces a tu plataforma al gallero entonces si no me conocen como tú dices que me invitan exacto óyeme bien Santiago y no estoy jugando esto es serio dale no juegue con mi comida dale yo vivo de esta vaina y así como tú dices que Adoni está en una bodega sí es verdad y tengo foto de Adoni y Adoni está trabajando en una bodega es verdad ahora ese no es tu maldito problema esta nómina es de él vive tu vida si a mí me votan de Adoni te voy a encuerar en tu edificio y vas a tener que mantener mis hijos vamos a ir allá y nos los vamos a encuerar deja tu y ese edificio no es de él eso no es de él no mía no es de él mía no es de él te van a demandar mía no es de él te van a demandar ese edificio tiene dueño y ese edificio mi amor lo preparó un arquitecto contando con unas ganancias que nunca llegaron son informaciones que tiene mía y yo le creo y yo le creo porque mía no inventa jamás óyeme bien Santiago esto es serio galleros hediondo vamos a hacer una vaina te reto si me duele porque yo soy un tipo oloroso coño yo uso perfume y me puedo poner una franela y me veo mejor que tú eso es verdad y eso es lo que te duele y otra cosa él está lleno de ñañeras tú tienes tu piel limpia Santiago te ves asqueroso aunque te vista de Fendi mi amor de Gucci o de lo que sea el tipo parece un limonero con todos los millones aunque se monte en el Ferrari entonces tú dices déjame darle rating a estos tipos que like ese tipo que bueno ¿por qué tú no le das rating a Duany Pérez? ¿por qué no le das mano a like que tiene tres años con su canal y no tiene 1500 views completos ¿por qué nosotros? eso es verdad porque tú tienes miedo porque sabes que esta plataforma va para arriba y Adoni ha costado sí, sí y Adoni tranquilo y tú hablando mierda de Adoni y nosotros fajados y tú coño lo tienes lo que pasa es que Adoni no se junta con César el abusador ay diablo mía manchando y jodiendo y tengo informaciones tuyas cuidado fuerte óyeme bien Santiago en esta semana voy a dar voy a dar informaciones tuyas que se va a un día este país de cosas que tú tienes que todos sabemos que solo saben y se hacen lo loco y nadie dice nada lo que te entra de YouTube a ti no es para tú tener todo lo que tú tienes exacto y haz lo que tú quieras y con mi comida no juegas no 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 Chanel no 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 déjalo que se preste déjalo que se preste déjalo que se preste chanel con mis hijos no venga a manillar no venga a manillar no venga a manillar así no se hace no venga a manillar cuando vamos cuando vamos cuando vamos hey Chanel conmigo que no juegas Chanel conmigo que no juegas Chanel y no me coges tu boca no vengas a admitirte no te importa Chanel Santiago Santiago, espérate, Santiago lo ha criticado Usted es un lambote, Santiago Oye, él lo ha hecho con elegancia No jodas Es que él nunca ha tenido elegancia Mía, mía Mía, lo más lejos que le ha llegado con Chanel Es decirle galleros de Dios Insulto, insulto con elegancia O sin elegancia, insulto Santiago, vete a bañar A quitarle esa rasquiña que tú tienes Exactamente Vamos a escuchar El programa, tú sabes dónde salió ese nombre Un momento Porque tú eres otro también ¿De dónde salió la vaina esa? Cállate Pero espérate Que a usted le gusta embajar la vaina Manolai es manager de tu hermano Respeta eso, cuidado Son dos cosas diferentes Pero tú traes el tema aquí, tú no quieres que nadie hable Pero con respeto, mami ¿Cuál más? Ay, diablo Cuando Santiago Estaba formando ese programa Cogió a este Yo no sé Yo no te puedo mencionar nombres Porque no los conozco Cogió a este Cogió a este Cogió a qué Y cogió a Manolai Entonces el administrador Que se va a encargar de De los chelitos De manejar de los chelitos Dijo Esas son las gente Que van a tener En el programa que tú quieres poner Dice Santiago Sí Y el tipo dijo Tú verás el hijo Sí Sí Sí, porque Vieron Vieron Como que no iba a salir adelante Mira Y se quedó el hombre Y así Me gusta la vaina Tú verás el hijo ¿Cuánto está marcando? Nada Tú verás el hijo Tú verás el hijo No se siente en el mercado ¿Para dónde? Sí Ya sí Usted tiene que decir algo Mira Con respecto a Manolai Me gusta la dicción de esta muchachita Ay, gracias mi amor Con respecto Ahí es que ya va bien Y a mí le gustan con masa Pero mejor Porque esto es puta y culta Sí No me respetan No, no me respetan ¿Y por qué a ti Se te paran la teta muchacha? ¿A ti qué te importa? Es verdad Tiene la teta como dos clavos Pero Dios mío No tiene ver si él Como dos clavos Si él estornuda Se le sale Adelante Déjame en paz Adelante Mira Con respecto a Manolai Tú debes de tener Un poquito más De respeto Es verdad Con las personas Que tú conoces Tú estás trabajando ahora Con Alofoker Una persona que criticaste mucho Y que criticabas Por mucho tiempo Y no le aplaudías Nada Te habla una persona Que es Amiga tuya O entiendo que después de hoy Era Porque cuando viene a ver Me vas a demandar Y a bloquear Entonces Tú conoces Al señor Chanel Leguizamón Conoces a Samuel Mata Porque Tú has trabajado Por mucho tiempo Con ellos dos Tú ahora es que Vienes a conocer De cerca Lo que es Trabajar con Alofoke Tú debes de respetar A personas Que tú conoces Y no por Lambonería Venir a quererte lucir Y aplaudir Chismecitos Malos comentarios De personas Que tú estás tratando ahora Por un chequecito viejo Es cuánto Estaba yo Escuchando 5 mil pesos de más Ay Dios Ustedes vieron Y escucharon Lo que estaba comentando Sujeto Acerca de la muerte De Kevin Feb Sí Entonces Él decía ahí Que los pájaros Tienen una mala costumbre Que todos lo dicen Y que por eso es que Nadie quiere saber De ellos Y no sé qué Y no sé cuánto Atención sujeto Según las malas lenguas Ya tú has tenido Experiencia con ese tipo De personas Según las malas lenguas Por eso lo dicen Sí Es decir Número uno Número dos Kevin Feb Fue novio de Ozuna Y si ellos Tenían sus problemas Internos Son problemas De ellos Ahora bien Los hombres Cuando se comen A una mujer bella Hermosa y espectacular Salen por ahí A decírselo A todos sus amigos Es decir Que es la misma vaina No entiendo Cuál es la diferencia Entre una cosa y la otra Así que Tú deberías Antes de Opinar de ese tema Pensar En tu background ¿Y Macanamán Entonces en qué quedó? ¿Tú sabes cuál es el Macanamán? Ah, el Mario de Ozuna Ay Dios El Mario de Ozuna Ozuna le gusta mucho Macanamán ¿En serio? No, por el relajo Mi amor Oye, Ozuna Después del lío Déjame acomodarme Después del lío Cuidado con la bolsa Cuidado con la mano Después del lío Que hubo del video porno Y toda esa vaina Aún después de eso Ellos seguían Mi amor a las ciegas Ahí todo de mano En Las Vegas Sí, Macanamán Así, foto y todo Óyeme el nombre Macanamán Toda esa macana Se la comía Ozuna Ah, pero por eso Que le sale la vocecita Tan frita Los ojitos azules Ah, y ahí lo conectan Ah, ojitos o claro Él lo tenía negro Pero después de eso ¿Ojo claro? Ay, y el culito claro No lo tenía también Ay, guay Aún más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!